Hola, esta es una entrevista para Illus360, estoy aquí a mi derecha con Sebastián Soltau, él es abogado de la Católica, tiene una maestría en Intrigación y Resolución de Diputas en George Washington, ha trabajado en Marx ADR en Washington DC y es investigador visitante de Florida International University enfocado en metodología de enseñanza de técnicas de litigación oral. A mi izquierda está Javier Jaramillo, él es abogado por la Universidad San Francisco de Quito con LLM en Harvard, es asociado de Pérez, Gustamante y Ponce abogados en Quito, Ecuador, profesor de arbitraje y litigación oral, además de entrenador del Moodcore Competition Team. Ya pasando a la otra etapa, ya no evaluación de casos sino ante servicios. Detrás de Cámara, Javier, nos comentabas que tú trabajabas mucho con tus alumnos en preparación de testigos. Nos gustaría que nos comentes cómo manejas, o cómo sugiere que se maneja esta preparación de testigos, cómo lograr, por ejemplo, que un testigo tímido logre transmitir su verdad al tribunal, y cuáles son las reglas básicas del examen directo, por ejemplo. Y esta pregunta es realmente interesante porque, al menos no sé si en Perú sea igual, pero en Ecuador cuando uno habla de preparación de testigos es casi mencionar el anticristo. Creo que preparar el testigo, la primera pregunta de todos los estudiantes, por el bagaje cultural jurídico que tenemos de nuestros padres que son abogados, o nuestros tíos, o nuestros abogados, es preparar el testigo es básicamente decirle qué decir. Y eso es lo primero que debe aclararse cuando se enseña la preparación de los testigos, que prepararle el testigo no es decirle qué decir, no es frasearle las respuestas para que se aprenda de memoria las preguntas que me voy a hacer, sino justamente ponerle al testigo en las circunstancias en las que va a estar al momento del testimonio, de que rinde ese testimonio. Y aquí creo que es importante tomar en cuenta, en relación a la pregunta de cómo hacer que un testigo tímido realmente traduzca lo que se quiere o los hechos que se quiere probar en el caso. Además, se tiene la condición de que el testigo que es extrovertido va a ser el mejor testigo que el testigo tímido. Y en realidad no, todo depende de la preparación. Por ejemplo, para un testigo tímido, creo yo, o más bien yo me gusta referir a los testimonios como los exámenes estandarizados de los Estados Unidos. Es decir, aquel examen que la primera vez te da muchos débiles, pero si tomas dos o tres meses de TOEFL, seguramente la tercera ya sabes cómo es, ya sabes qué tipo de preguntas te vienen. Entonces, son exámenes más de destrezas. Y creo que es algo parecido en los testimonios. Son destrezas que uno puede tranquilamente aprenderlas. Y la mejor manera de aprenderlas es, por ejemplo, a un testigo tímido le dices, esta va a ser la mesa en la que vas a estar. Si es necesario incluso ponerle una foto, tú vas a estar aquí, el tribunal va a estar acá. ¿Cuáles son las preguntas que te voy a hacer? Son las preguntas abiertas, es decir, te voy a dar la palabra a que tú hables lo que necesites. Y muchas veces los testigos tímidos van al grano, terminan y no quieren hacer un show-off de todo lo que saben respecto de su preso, de negocio o de los hechos del caso. Versus un testigo prometido a que muchas veces en la preparación que siguen, como decía Sebastián, menos es más, necesito probar este punto. Y es importante eso en la preparación. Sigue cuál es el objetivo de su testimonio. ¿Para qué se lo lleva a testificar? Que no es para que nos hable de las eternas memorias de la historia de la compañía, sino este hecho particular en relación con este contrato. Entonces, yo lo que diría, cómo lograr que un testigo tímido traduzca esos hechos, es ponerle las circunstancias en las que va a estar una y otra vez hasta que se sienta cómodo y pueda hacerlo de mejor manera. Creo que la siguiente pregunta que me hiciste es, ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer en un examen de testigo directo? ¿Qué se debe hacer? Recordar siempre que la declaración directa, el testimonio directo, es una pieza para conseguir la mayor cantidad de información posible. Entonces, lo que yo pienso es que la regla número uno es que no es el abogado, sino el testigo y protagonista en esa parte de la historia. Es decir, no es el abogado en el que, a diferencia del contrainterrogatorio, en el que es el que más habla, él es el que dirige. Aquí quien debe dirigir en principio es el testigo para conseguir toda esa información que se requiere. Y es por eso que la regla número uno es hacer preguntas dentro de lo posible la mayoría abiertas. Es decir, aquellas de qué pasó, cómo fue este tema, cuáles fueron las situaciones que rodearon los hechos del caso para permitirle al testigo que explique de la mejor manera qué es lo que pasó. Yo diría, ¿qué no hacer? En principio, intentar las preguntas cerradas que sean en menor cantidad posible. Y digo menor cantidad posible porque hay veces que el testigo no se da cuenta y comienza a hablar demasiado sobre un tema que ya en realidad no importa. Y es de ahí donde debe, el que no es el protagonista pero es el director silente en todo el rec examinación, corregir con ciertas preguntas de sí o no o preguntas cerradas que permitan dirigir el debate. Entonces, ¿qué no se debe hacer ser el protagonista? Sino ver que esto es justamente una pieza dentro del proceso para conseguir la información de los que realmente saben y los que realmente tienen que probar. Porque lo que dice el testigo, lo que dice el abogado no es lo que le sirva al profesor, sino lo que dice el testigo, justamente quien vio o quien pasó por las circunstancias extraordinarias. Bueno, y es bien difícil para varios abogados esta última parte que mencionas, ¿no? Porque en la profesión hay muchísimo ego y hay esa tendencia a querer ser protagonista en cualquier escenario. El que más habla. El que más habla, por supuesto. Y, digamos, en el examen directo, como mencionas, el abogado tiene que ser el torcilenio, ¿no? Y muy interesante también lo que nos menciona Javier sobre preparación de testigos, porque efectivamente, también lo hemos visto con Sebastián antes, los testigos se enfrentan en la audiencia a un escenario totalmente hostil. Entonces, algo de preparación tienen que tener. De hecho, cuando nosotros vemos preparaciones de testigos, a veces, en broma yo les digo, los vamos a preparar para la guerra y les pongo todo el PowerPoint de preparación en términos de guerra. Mira, Javier, te voy a enseñar con qué armas cuentas, por ejemplo, si un abogado te pide que leas en el cross un documento, tú tranquilo, tómate el tiempo para leer ese documento o si te están preguntando por una prueba, pídele a la boca a la otra parte que te enseña y primero esa prueba de una serie de herramientas y así un poco se siente más confiado. O incluso, por ejemplo, en los arbitrajes en los que tú ya sabes, bueno, también en la justicia letaria, pero especialmente en los arbitrajes en los que tú sabes quiénes son los protagonistas, muchas veces lo que hacemos nosotros también cuando evaluamos ese tema y preparamos los testigos, es justamente mostrar las fotos de quiénes van a ser los árbitros y decirle, porque ya cae el grupo, él o ella, son los que realmente te van a hacer las preguntas de quiénes tienes que estar mucho más preparado y las preguntas suelen ser en esta línea o si te van a hacer un corpete robatorio adelantando un poco, aunque no es tema de la pregunta, este es el abogado que seguramente te va a hacer, el corpete robatorio, y aquí quiero poner una, ahorita que me acuerdo de una evidencia que tuvimos en un caso, un experto en un arbitraje internacional que teníamos, es el profesor más popular y connotado en el derecho civil en general en el Ecuador, que ha sido magistrado en la mejor corte o de la mejor sala de lo civil de la historia del Corte Suprema de la Justicia, ahora Corte Nacional de Justicia, y era un tema bastante sencillo, pero nosotros nos sospechábamos que quien le iba a hacer el contraintervatorio de una firma muy conocida en Washington no iba a ser el partner o el global head de la práctica, sino el asociado más duro, y por suerte nos adelantamos a esto, porque de hecho fue así, y obviamente quien le tuvo que hacer el contraintervatorio para preparar, fui yo, y le molestaba tanto que alguien tan menor a él le haga preguntas cuestionando sobre un informe que él hizo, que en realidad ya no era importante todo lo bueno que tenía para decir en el fondo, sino que a las dos primeras preguntas era, yo no voy a aceptar y no puedo decir en cámara lo que él decía, porque esta persona me hará las preguntas cuando seguramente leyó mis libros para aprender lo que está aportado, entonces eso es importante, anticipar todas esas cosas que pueden ser perjudiciales, esa es la preparación de los testigos, no solo para el libre, sino para el contra, porque para el contra muchas veces se puede perder la cabeza el perito, testigo, el juez, si es que la contraparte a la que no hay que se suestima como decían ustedes, logra eso, eso que es esa cáscara de plátano de con algo que no es político, hacer que el testimonio se caiga completamente.